¡Suenale Mariachi Juvenil de Colombia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Vamos, ven, ven, ven! ¡Vamos, ven, ven, ven! ¡Qué bonita se ve, da mi lo que la miré! ¡Y me asombró! ¡Me gusté, me gustó! ¡Qué se ronco a mí como pa' que viva aquí! En mi corazón yo sea feliz A tusCauseeros que quieras Yo le entrego todo Yo sabré cuidarla, mi amor Y verla, mi amor Pero al Antiguista Volta, al Antiguista Llego con vuestros, cuáles y caractitas, tengo mucho amor en mi vida, va a tirar pa' arriba Era la antigüita lorita, a la antigüita Yo tengo excepción, es un privilegio, si me da el honor de comerla, yo voy a quererla bonita Era la antigüita Yo tengo excepción, es un privilegio, si me da el honor de comerla, yo voy a quererla bonita Era la antigüita, a la antigüita Yo tengo excepción, cuáles y caractitas, tengo mucho amor en mi vida, va a tirar pa' arriba Era la antigüita lorita, a la antigüita Yo tengo excepción, es un privilegio, si me da el honor de comerla, yo voy a quererla bonita Era la antigüita ¡A la antigüita! ¡A la antigüita! Bueno y seguimos con el proyecto, pero antes de mí queremos escuchar unas palabras de tu parte que tienes que decirme, es otra que maravillosa Primero que todo, a todos, muchas gracias por venir, por estar conmigo, por acompañarme, a mis compañeras, a mi tía, a mi jefe, a mi amorcito Gracias por todo, por su tiempo, por estar tan bonito, por su compañía, por todo Muchas gracias, muchas gracias Bueno y continuamos con esto, prometo, con muchísimo cariño y esto bien especial Dice, suéltalo Prometo que estarás siempre en mis sueños Prometo que estarás siempre en mis sueños Y prometo que serás mi amor eterno Te prometo que serás mi consentida Te prometo que estaré siempre en tu vida Te quiero si tú quieres la escondida Tú quieres cada espacio, me quieres más Y espero que me quieras si algún día Tú dejaste querer lo que querías Te acompaño en cada paso de tu vida Pero yo te pido que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido que me prometas Contigo, contigo es que yo quiero la razón Con un beso me robaste el corazón Y 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 un beso me robaste el corazón Te prometo que estaré siempre en tu vida Pero yo te pido que estaré siempre en tu vida Y un beso me robaste el corazón 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 Y yo te prometo llevarte de la mano Te prometo que te gusten los recuerdos Que todo lo pasado ya no va a importar Y yo te prometo contarte las historias a derecho Y un beso me robaste el corazón Y yo te prometo amor 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 Yo te prometo amor Y yo te prometo amor Yo te prometo amor Y 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 yo te prometo amor